La comunidad del sector de la avenida Circunvalar y el Callejón de los Perros en la Comuna 2 denuncian que se están abriendo cráteres en la vía. La problemática que tenemos en estos momentos, como pueden observar, es el hueco que se encuentra ahí al costado mío, que cada vez se está profundizando más y ahí hay un tubo, que si se sigue profundizando, ese tubo va a colapsar. Fuera de eso se está deteriorando la parte principal de la Circunvalar, se está agrietando demasiado. Entonces yo le hago un llamado a infraestructura a los entes competentes para que vengan y se apersonen de esta problemática que se está viviendo aquí en el barrio Pueblo Nuevo, primordialmente aquí en el Callejón de los Perros. Son varios los afectados con lesiones de consideración a los que tienen que auxiliar y nadie se conduele con el arreglo de estos huecos para evitar otro accidente. Ya han habido varios accidentes por ese hueco, porque más que todo en las noches que no se ven, entonces la gente viene confiada y se han caído ahí en ese hueco. Primordialmente en el manjol, ahí hay un manjol que también en tiempos pasados infraestructura vino y lo arregló, lo remodeló, pero desafortunadamente se está volviendo a asumir por lo mismo, porque es que ahí hay un tubo que yo digo que eso es como un humedal que está asumiendo nuevamente ese manjol. Ya yo como Edil apenas supe de la problemática, pasé un oficio, hace poquitos días lo pasé, para que infraestructura, aparte de las noticias, lo tenga en oficio para que tome cartas en el asunto. ¿Cuánto tiempo tiene infraestructura? Manifiestan que ya tramitaron la queja ante la autoridad competente, pero vinieron y nada de solución definitiva.